Bienvenidos a Cine de Abierta. Antes que nada, ¿necesitas ayuda con las compras? Hola a todos, esperamos que lo hayan pasado bien desde la última edición, y si no, aquí les alegraremos el día. Yo soy Gabriela Celis. Y yo soy Ever Medina. ¡Comenzamos! Y bueno Gabi, ¿qué harías si alguien llegara de la nada y de repente te dijeran que corrieras? Pues tengo que correr. Bueno, pues entonces veámoslo. Corre, moleque, corre, moleque, corre. Corre, moleque, corre, moleque, corre. ¡Vamos! 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 Y bueno, ¿no te ha tocado cuando tienes que cuidar a tus sobrinos o algún caso así donde necesites una niñera? Claro que sí, hay veces que no sé con quién dejarlo y la verdad es que necesito salir o tengo ya planes para esa noche. Y bueno, si te digo que hay un gato que se dedica a ser niñera... ¿En serio? Sí, mira, hay que ver el siguiente video y te darás cuenta. Pues vamos a verlo. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores. ¡Vamos! 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 Acostados en la cama o en el sillón viendo la televisión, no es el sueño de todos, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo que hacemos se queda corto con el personaje principal de este video. Pues hay que verlo. Adelante. 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 por la casa. Ok, bueno, nos vemos. Antes de irnos a ver, porque ya se nos acabó el tiempo, quiero invitarlos a visitar la fanpage de GSA Agencia de Modelos, nuestro Instagram y nuestro Twitter. Y claro, no se olviden darle like a nuestra página y visitar también la página en internet indices7.com. ¡Adiós!